¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pero como a Danzán le demostrar que puedo ser yo el mejor Porque me siento mejor sin ti Solo necesito mi cuaderno y quid Sentado en mi sofá y intento ser el king No eres suficiente para ser mi queen, no No eres suficiente para ser mi queen, no Peleando con Cupido estaré yo hasta el fin Me siento en el centro, me cambiaste tú el chip Aún recuerdo aquella noche del maldito abril No me daba cuenta del error que cometí Yo solo necesitaba un beso de los tuyos No consideraste dejar de lado el orgullo Decías que del pasado yo no construyo Edifiqué un templo de lágrimas por el que ahora fluyo ¿Por qué tenías que hablar de mí? Ya no lo niegues, contaron que sí Tú sí volviste, pero yo no volví No perderé más tiempo aquí Tú te enojaste, luego te desquiciaste El teléfono arrojaste en un aire incontrolable Igual nunca me creías cuando te decía Que esa chica sea solo mis amigas Para ti yo siempre quería con todas Llevo tres años contigo, por favor nena no jodas Tú la buena vibra a veces me la robas Deja de decir que pa' ti son todas zorras Pero no fueras tú la que está en su zona Porque es malo soy yo así que dime hora Como el tiempo vuela y pasan las horas Te gusta la frambuesa pero a mí las moras Y cuando la tentación devoran De este rapper se enamoran Lo dijiste y aclaraste que esto no iba a funcionar Que esto que es lo nuestro ya no daba para más Que el tiempo transcurrido ya no podía avanzar Que estabas con otro hombre y te sabía valorar Ay, 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 que te lo da todo y que puede funcionar Más, ay, ay, lárgate con él y no vuelvas jamás Eres interesada y no me vuelvas a buscar Quédate con el hombre con dinero que más da Lo único que viste fue su vida y su cartera Al cabo es para ti el amor anda en cuatro ruedas Lárgate y quédate allá A mí no me interesa ese amor de falsedad Acá vos tengo un chingo Diz que amigos que me cargo Así que dile adiós a este amor que no es falso Ah, 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 hoy te digo adiós y no vuelvas jamás Ah, 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 quédate con él y no voltees pa' acá Ah, 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 hoy te digo adiós y no vuelvas jamás Ah, 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 quédate con él y no voltees pa' acá Ah, 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 y no voltees pa' acá Ah, 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 y no voltees pa' acá Ah, 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 ah 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 Gracias por ver el video.